Internally Internally? I have a video here What is your name? I'm like Christopher Vélez I think It's very difficult It's very difficult But what video is it? The one that you said Let's go to mall Oh ok ok Hello 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 What do you say? You have a video What do you say? When you open the Yunao Dímelo Saludos Saluda Yes Puse In 10 minutes Yes 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 Hello 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 Hola Hola A ver vamos Bien Dale dale Bien loco Vamos subiendo A ver voy a leer los comentarios Dice Un poco tarde, pero estamos Sí, lo siento, lo siento, sorry Sorry ¿Cómo están, muchachos? Me quería meter un granatico para poderles agradecer A todas las personas que votaron por mí, en serio Discúlpeme por ausentarme Tanto Que me voy por acá porque Aquí no puedo escuchar nada Disculpa, muchachos Estábamos ahí con los chicos y Nada, me quería meter Aquí un ratico porque Yo sé que me he ausentado mucho en las redes sociales Bueno, no he hecho videos, no he hecho casi muchas cosas Y Zabdiel, si se pregunta ¿Dónde está Zabdiel? Zabdiel está Ahorita se lo llevaron para platicar o algo así Entonces no puedo decirles que se pasó Y bueno Pues me metí un ratico para poderles agradecer A todas las personas que apoyaron Que votaron por mí El domingo pasado, desde el domingo Hasta el lunes En serio, muchas gracias, perdón por ausentarme Tanto, he estado muy concentrado, muy metido En la competencia porque pues Quiero poder llegar A la final y poder ganarla Y nada, en serio, muchas gracias a todos Voy a estar aquí un ratico más Porque a las nueve Sí, falta media hora Tenemos mucho tiempo Así que voy a hacer preguntas y respuestas Este, nada Y eso Y en serio, muchas gracias por todo su apoyo Síganme apoyando Apoyen a Zabdiel también, por favor No quiero que No quiero que se vaya en serio En serio, no quiero perder a un hermano Y quiero que Si es que llegara a ganar yo Quiero tenerlo en la banda Quiero estar con él en la banda Porque no, no me vería Sin él en una banda, ¿me entiendes? No sé cómo explicarlo Bueno, eh Gracias por estar aquí Gracias por meterse a un ratico aquí conmigo Ok Y vamos a ver qué nos dicen Dice A ver, dice Saludos desde México México Un saludo a México ¿Cómo están? Hay pizza Hay pizza Llegó la pizza Screenshot Espérame Yo quiero mostrarles a ustedes Los pantaloncillos mojados De estos nenes en el piso ¿De quién son los pantaloncillos mojados En el piso? No son míos Este Este no es mi camerino Qué pena Qué pena No es míos No son míos No, no, no Yo ni siquiera me pide Hacer ninguna cosa Digan hola a todos Estamos en los estudios de la banda Hola, qué energía Qué buena energía Qué buena energía Y aquí está nuestro amigo Richard Está todo solo Váyase a comer No, no, no Dispeople Screenshot, screenshot Dímelo papi Estamos de tío Muéstrame Porque es que no es el video Es que no es el video Es que es con Diego Dímelo ahorita Dale Dice Te amo Gracias hermosa Dice Yvette Te amo Yvette44 Te mando un besote Dice Hola Christopher Saludos desde Panamá Wow Panamá Un saludo Panamá Gracias por su apoyo Dice A ver qué dice Qué más dice Ay qué hermosas Gracias por todo su apoyo Las como a todas No mentira Dice Saludos de Ay no Se pasa muy rápido Eso es lo que no me gusta Dice Hola Puerto Rico Oh Puerto Rico Un beso El país de Te ves de mi hermano Saludos por allá Oh yo quiero pizza Oh my god Pizza Tiffany Un screenshot con Tiffany Ella es una hermosa Que nos cuida casi todo el tiempo Oh yo quiero Mami Dímelo mami Nuestra maquillita Un screenshot con nuestra maquillita Dímelo papi Aquí está Dímelo papi Un screenshot con nuestra maquillita Y mi hermano Ok Te amo Dímelo papi Dímelo papi dónde estaba ¿Está Néstor prendido? Sí Sí Bueno Mis queridos fans de Christopher Necesito que se despidan De él un momentico ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de una cosa ¿De qué? De social media Papi Toma Toma Te lo dejo Te dejo encargado mi celular No Te lo dejo y voy a hablar conmigo Sí, ya venimos Dímelo papi Dímelo papi Dímelo papi Estamos activos Espérate Creo que lo tengo enredo Sí ¿Ustedes están grabando? ¿Mmm? ¡Ey! ¿Ah? Dímelo 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 Mami ¿Verdad que hay? ¿Ya comiste pichilla? ¿Ya comiste pichilla? Dímelo ¿Sí? ¿Sí? Obvio sí ¿No? No, necesito a ver si usted grabó uno Un poco Un poco Ya Bueno, es que es la cara ahí Estamos como... No sé A ver, así ¿Será? No No ¡Vámonos! ¡Estás más alto que yo! No Ya me ganaste ¿Qué se va, no? ¡Hola! ¡Vamos, Johan! ¡Vamos, Dios mío! Loco, ¿qué tú haces, loco? Se robó mi celular Imagínense ustedes ¿Qué te pasa, loco? No, mentira Dice... Tú debes haber estado en un van hace rato ¿Quién es más alto que...? Entre los... Entre los tres Vente para acá Oye, loco Pero ahorita es como por el pelo, ¿no? Loco, loco Dímelo Pizza time ¿Qué tienes ahí? Yo creo que está bien más alto que yo No Yo soy más alto que los dos Yo soy más alto que los dos Soy súper alto No me comprendí a nada A ver, por favor Dímelo Mírenlo A ver, ahí están los chicos Ignoren No cuentes el pelo No cuentes el pelo Creo que son del porte Como iguales, ¿no? Yo creo que iguales El conmigo Estúpido, ¿o qué tú haces? Aunque no, en verdad no es tan grande la diferencia Si me pones puntitas Es grano, si me pones puntitas me gano El letrano Una foto con Clarissa Dice ¿Por qué eres tan lindo? Ay, hermosa Gracias, Carol B Dice, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Aceptar? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es? ¿Qué es? Nada Solo es como aceptarlas Ecuador Ecuador Mi Ecuador Para, para De la elección Amarillo es su Tú notas alegría Orgullo Y esperanza Y dices Esperamos, ¿qué dices? Eric, ¿dónde está Eric? Pregúntame Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está Eric? Se supone que Eric Tiene que estar espudiando En estos momentos Mmm Sí, menos, mami Yo estoy en YouNow Estoy en YouNow ¿Estás en qué? YouNow es ¿Qué quieres? ¿Quieres pizza? ¿Qué? ¿Qué quieres? No Es pizza, está Ven, coge acá Coge, levántate Y coge, hombre Vamos Si está Eric por aquí ¿Super Bonero o Super Bonero? No, Eric no está aquí Aquí se supone que los chicos ¿Es Super Bonero o Super Bonero? Aquí se supone que los chicos estudian Miren Un tour por las instalaciones de la banda Aquí se supone que los chicos estudian En la tabla periódica Pero Eric No está en este momento aquí Así que no sé dónde están Y No sé No les podría decir dónde está Porque las instalaciones de aquí son muy grandes Y no puede irme por allá Hasta que no me llamen Mmm High Town Dímelo High Town Por ahí vi un saludo Dímelo, mami Un saludo desde High Town Dice Dame pizza Con gusto, mami Come Oye, vecino Saludos de Perú Perú Mira, aquí es donde nos maquillan Donde nos ponen guapos Están feos Feos Los maquillistas Este es el espejo Las cosas de maquillaje Pretty much ¿Qué hacemos ahí? Saludos desde Bolivia Bolivia Un saludo Bolivia Besos por allá ¿Dónde está Yoandri? Yoandri 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 se lo llevó ¿Dónde se fue Yoandri? No, ¿por qué? Te lo llevaron New Jersey Saludos New Jersey Los de Texas Saludos Texas Gracias por su apoyo Uy, aquí tienen que estar las mamás Miren, aquí me encontré Dímelo, mami No, mami Diga saludos a YouNow Dímelo, mami Comiendo ¿Era mami de esa piel? ¿Un screenshot con la mami de esa piel? Y tuya Y tuya Ya ¿Ven? Y tuya Y mami también A ver ¿Dónde más los puedo llevar? Oh, ¿quieren ver? No, no puedo irme para allá Porque se me quita el internet Y se va a poner lento Y eso no les gusta a ustedes Ok Eso va a quedarme aquí Y vamos a dar una vuelta Yo quito el smile Lo voy a ir Si eso es lo más rico Pero este parte no tiene cebolla Mira Te estaba buscando Salió para allá con Y está como mojadito Con Baby, ¿quién está por acá? Y yo, yo A ver, Jaime Aquí se supone que son nuestros camerinos Aquí se supone que tienen que estar Jaime Johan Y Zabdi En este En este reguero que ven por ahí De pantalones tirados Toda Ay, Dios mío Acá En este camerino de acá Se supone que tiene que estar Joel Y Jo Y Jojo Como le dicen ustedes Y pues Está limpio Y aquí estaba yo Con mi cargador Ahí estaba sentado Y acá Se supone que tengo que estar Yo Eric Y lo más duro Que soy yo Y El feo ese que está ahí Y Miren Limpiecito Tenemos Miren Porque nosotros Somos los más limpios De aquí Y Prima Sí Estamos Todo limpio Todo tranquilo Y aquí estaba Relajándose En las redes sociales Mi amigo Tú lo sabes Baby A ver Qué mal Voy a responder Un poco De sus comentarios Dice Mira mi video En Instagram Mami Posteame Cualquier cosa Que me hagan En Instagram En Facebook Yo trato de ver Todo Se los juro que sí Todos estos días He querido llegar O sea Salimos tipo Nos levantamos A las Los Los que son mayores de edad A veces nos levantamos Más pronto Porque nos llevan Para hacer otras cosas Y nos levantamos Más o menos Tipo Ocho O siete De la mañana Y Salimos Nos vamos a los estudios Que se yo Comemos Y Llegamos tipo Nueve de la noche Por decirles Un día pesado Nueve Nueve y media De la noche Diez Y solo me llevo A veces me llevo Solo a cambiar A bañarme Y a dormir Porque es un día Súper pesado Pero los días Que más o menos Salimos a las siete Por ahí Pues me gusta Ponerme en las redes Y tratar de responderles A todos Pero a veces no avanzo Así que lo siento Lo siento Si me perdonan Please Perdóneme A ver Dice Voy a poder responderles Aquí sus comentarios A ver Dice Pero no puedo leer A ver Dice Perdón Saludos desde Santo Domingo Ecuador Dímelo Santo Domingo Saludos Besotes por ahí Ecuador Ojalá Puedan Ir muy pronto Me muero de ganas Por ir por allá Dice Dice Saluda a mi abue María María Abuela de Ay Ay Daise Sorry No sé cómo pronunciarlo Cuenca Cuenca Saludos a mi país A todo mi país En serio Gracias por todo su apoyo En serio Que Que sin su apoyo En serio Así de sencillo Sin su apoyo Y sin sus votos Yo no estaría aquí Estoy en la semifinal De la banda Sin ustedes Yo no soy Yo no soy Quien sería A este momento Así que En serio En serio Muchas muchas gracias A todos ustedes Fuera Ecuador Panamá México A los A los latinos Que están aquí En los Estados Unidos También me apoyan Mucho muchas gracias En serio En todo lado En serio De todas las personas Donde quiera Que me apoyen En serio En serio De corazón Se los digo Muchas muchas gracias Y ayer El domingo pasado Subí a los 100 mil seguidores En Instagram Ay Fue una locura En serio Gracias 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 En serio Empecé esto Con 300 seguidores Empecé mi Instagram Yo lo empecé A mi Instagram Por la banda Por la banda Y estuve Creo que A A Los dos meses Estuve con Mil Mil Seguidores Algo así Por mis amigos De Facebook Imagínense Lo que es Mil A cien mil Seguidores En serio Es una locura Gracias Ahorita si voy a Ponerme a responder Dice Soy de Guadalajara México Quiero Quiero que ganes Y poder conocerte Gracias hermosa Gracias Jen Jen Sir Jen Sir Vamos Vamos Con la gente Mira Mira Te matan a los 9 ¿Verdad? Sí Saluditos Se comieron Toda la pizza Oh my Son unos Trabones Pero Dos nomás Solo dos trocitos Y me dejan La pizza Loco Loco No no Come Ustedes comen mucho Loco Y trajeron Sandwiches También Perdón Yo tengo La mitad De uno Toma No Espérame Espérame Toma Dame esto ¿Puedo comerme esto? Toma Toma Gracias ¿Qué es esto? Un sándwich Un sándwich Un sándwich Un sándwich Un sándwich Para comer Un sándwich Yo tengo a mí ¿Puedes poner a mí? Gracias Uy mi amor Come calquito ¿Y por qué estoy con hambre? Pero Dime Pero Dios mío O un screenshot O un clavio Ahora sí Ahora sí Que voy a comer Un sándwich ¡Papito pottero! ¡Papito! No te loco Estupido Ven para acá Ven para acá Va ¿Adres? ¿Repeño? ¡Papito! 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 Volvamos leyendo los comentarios. Hola, soy Micaela. Saludos desde Quito, Ecuador. Micaela, un saludito y un besito para ti. A Quito. Dice... ¿Puede ser mi novio, Cris? Ok. ¿Loco? Karina, tengo que conocerte primero. Hay un mosco aquí. Hay un mosco. Un mosco. Un mosco. Hay un mosco. Hay un mosco. Qué tontito. Qué tontito es, Daniela. A ver, dice... A ver, dice... Javier, te amo. Daniela, le mandaré saludos a Daniela. Eso, Daniela, te amo también. Uy, qué lindo. Mosco. Tenme un rito para matar a ese mosco, por favor. Mátalo. Mátalo, va a matar. Mátalo. Acabo matando, matando. Matando moscos. Te amo, Sergio. Que eres mi novio, claro. ¿Tú también de las fotos de Everglades? ¿El rey? ¿De lo de los Everglades? ¿De lo de los cocodrilles y eso? No. ¿Tú las quieres? ¿Ago yo? Díatelo. Gracias. Hola, gracias. Yo, mamá y yo. Ah, el de la boca. Tú también, Richardo. Y yo, te amo. Ay, ¿pasan tan rápido estos mensajes? No, no, no. No, 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 no. Samuel, di que me amas. Te amo. Mira, pero los puedes como que sostener para ver cuáles mensajes. Dice, Samuel, te amo. Alondra, desde Kansas City. Los amo a los dos. Gracias, Jens. Jens. Ok. Ok, mami. Ok. Digan que me aman, ¿sí? Dice. Un, dos, tres. ¡Te amamos! Espera, pero, Kelly, Kelly, te amamos. ¡Te amamos! ¡Uh! 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 Estamos activos, estamos activos. Estamos activos, luego. Mira, tenemos 4.000 likes. Y nos están viendo mil, mil ciento setenta y tres personas, loco. ¡Wow! Loco, nos están viendo bastante. ¡Nos están viendo bastante gente! Son, dice, saludos. A ver, veamos. Saludos de Ana, Ana, Ana Heim. Ok. Ok, Kimberly, te mando saludos. A California, dice. Oh, dice. ¿Algo te pisa en la boca? ¿O soy yo? Mentira. ¿Soy yo? No, tú. No soy yo. A ver, a ver. No, no, no. No creo que eso me... Creo que te equivocaste. Creo que ni cuerdas de Ana. Dice, Georgia, loves you all. Thank you, Stephanie. Salí el fuiste Tendrin Topic en Puerto Rico dos veces. Dímelo, papi. Yo no sabía eso. Dímelo, mami. Espérate. ¿Quién dijo eso? No, pero acá ya. A ver, Dios mío. O sea, pero estás diciendo en serio. Está... ¿Qué? A ver, respondenos. Respóndenos de nuevo. Es hermoso ver su amistad. Abrazos y besos. No, pero si nos llevamos bien. No, pero si nos llevamos bien. T, Chris, nueve... Sí, T, Chris por nueve horas. Yo fui trending. Dímelo. Ya subieron la foto. ¿Qué foto? De tú y yo. ¿Dónde? Oye, la gente funciona rápido. Es que está tan rápido. Es que estamos rápido, papi. Es tan duro. A mí me puedes acomodar la gorra. Porque se ve que está un poquito... Papi, yo. Gracias, Rocu. Ay, es que... Ahí está el flow. No, pero me ponte hace eso. Ahí. Estamos matando, liga. Ahí, ahí. Ahí, ¿verdad? Ahí. Sí. Espérate. A ver, para qué. Dímelo, mamá. Ustedes a todos les dicen que las amas como si amas, ¿verdad? Claro, mamá. Deje de ser celosa. Deje de ser celosa. Ah, entonces la palabra no. Entonces la palabra no. Se va diciendo... Es que a todas nuestras personas las amamos, mamá. No, no. Ustedes tienen que comprenderlas. Las amamos. Porque sin ellas, nosotros no fuéramos quienes somos en este momento. Mira, mira. Se ve celosa. ¡Celosa! ¿Qué puede ser? ¡Celosa! ¡Celosa! Nos vino a reclamar que por qué les decimos que las queremos. ¿Se pueden imaginar? Dice... Te amo, Sabi. Saludos desde... No, se lee. Ok. Ok, acepta. Lo dicen... A ver. Te amo. Eres mi ángela. Amor desde Babaoyo. Yo... Lizeth... Gracias por... Por... Por tus lindas. Espérate. Así, gracias por... Y con comida que... No, 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 loco. Estoy comiendo... Gracias por... Que me gusta comer, lo siento. Lizeth, gracias por tu apoyo. Te mando un besito. Con un poquito de pizza. Un beso con sabor a pizza. ¿Qué es lo mejor, loco? Imagínate un beso con sabor a pizza. Ya. ¿Quieres probar? ¿Qué? ¿Qué? Y yo. Loco, me había olvidado lo divertido que es hacer YouNow. Sí, hace tiempo que no seamos dentro. No, hace tiempo yo no hago más. Estamos tan concentrados, loco. ¿Qué? Nunca habelo hecho. Loja. Saludos. Loja, loja. Saludos a todo mi loja hermoso. Gracias por todo su apoyo. Esa loja es de donde yo salí, loco. De ahí es donde... De ahí es donde yo vine, loco. De ahí es. Ahí es que estoy orgulloso, loco. Tengo que ir. A Javier lo voy a llevar un día. Dime. Ahora sí. Nos vemos. No, entonces. Sí, ya, me voy, ¿no? ¿A dónde? Obviamente me lo llevas. ¿Dónde sigue? Loca, no te lo lleves. Mami y papi, chequeamos. No, no, no. No, no, no. Él no se va. No se va. ¿Qué tienes que decir? Sí, se va. No se va. Vámonos, Sabriel. No, díganme que no se vaya. Díganme que no se vaya, por favor. Love you, Sabriel. También te amo, mamá. Mira, no se va. No, no, no se va. No, no, no. No, no es cierto. Sabriel, nos vamos. Todas seguidas están diciendo que él no se va. Me lo tengo que llevar. Sorry. Te veo, papi. Te veo. Te llamo. Te veo ahorita. Te veo. Dime lo llevar. Bueno, muchachos. Van a ser las nueve. Tiffany. Tiffany, tengo una pregunta. ¿A qué hora tengo que hacer yo mi... Mi... Eso. Porque no puedo decirlo aquí. Ok. ¿A qué hora tengo que hacer eso? ¿A qué hora tengo que hacer? ¿A qué hora tengo que hacer? ¿A qué hora tengo que hacer? Christopher, te amo. Aquí una fan de Puerto Rico. Gracias. Ambar, Ambarne. Es que eso es lo que sale aquí. Sorry. Ambarne, te amo. Jenny, Jenny dice, Christopher, te amo. Ay, hermosa. Te mando un besote. Dice... Dímelo, mami, squad. Ahora que estamos activos. Dice Yanel. Dímelo, mami. Hasta hashtag sacaron bien, bien. Me gustan, me gustan. Voy a... Si me permiten, voy a abrir mis anduchitos. Para que te como un hombre y... Y si es que no como ahorita, mami, no como nunca. Pero creo que este me sale bien esa camisa. ¿Qué? No, que me están preguntando si tienen otra camisa porque no puedo salir con negro. Que si yo tengo... No, yo no tengo otra camisa, yo tengo esta. ¿Y esto es de quién? ¿Estás mojado? Supongo. Huele feo. Espérense, muchachos. Me estoy... Me estoy quitando el... Me estoy quitando el tomate al sándwich porque a mí no me gusta el tomate. Para que sepan, a mí el tomate no me gusta en... 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 Digamos, la... El tomate, el tomate. Pero la salsa de tomate me encanta. Es algo raro, no sé. Es raro. So. Vamos a abrirlo ahora. ¡Eso! ¡Eso! ¡Consecionado a completo! Si no quieres amor. Ay, Dios mío. Si no quieres amor. Estamos enamorados. Estamos enamorados. Estamos enamorados. ¡Eso loco! Y abrimos Cuenca, cuenca, cuenca Dice, cuenca, cuenca, cuenca Dice, mándame un beso Ay, no vi Di, Mónica, te amo Mónica, te amo Si no quieres Voy Don't give that attitude Yo también Imagínate, imagínate Si es que yo no, imagínate Y a mí me dijeron que mi OTF era a las 9 Y son las 9 Imagínate, entonces yo voy a salir aquí a las 10 Si ven, este es uno de los días En el que vamos a salir muy tarde Por eso me conecté un ratito para que Pues agradecerles Todo su apoyo Dice D Espera, tal vez No puedo Dice Saludos desde New York Ana Ana Sacta Ana Sacta, gracias por tu apoyo This one's really good I like that one But you already Cindy, él le dice Me gusta cuando salga Gracias ¿Te parece Tiffany? Esperenme un poquito Ok, maybe Tiffany That's it She's not out Lo siento, lo siento Estoy con hambre Lo siento Y si no como ahorita No como nunca Dice Eres loco de verdad ¿Por qué? ¿Por qué Carla? Dímelo Dice Un provecho Tu risa es contagiosa Imagínate Si mi risa es contagiosa Cuando yo me río Me contagio mi propia risa Un saludo Yelena Te mando un saludo Y un abrazo Gracias por todo tu apoyo Y espero Hayas votado por mí No, mentira Gracias Dice A ver, aquí más A ver, dice ¿Viste mi foto con Zabiel? Un beso, te amo ¿Quién era que me escribió? Ay, se perdió Dice ¿Cómo les puedo hacer llegar Algo que les quiero regalar? En el show en vivo Si quieres Vente a los shows en vivo Y pues en el Cuando estemos por ahí Hay un tiempito Que nosotros cogemos Cuando acaba el programa El show Pues nos quedamos Con las fans un rato Tomando unas fotos Y pues en ese momento Nos puedes dar lo que tú quieras ¿Te gusta esta foto? ¿O no tanto? Claro Si, está buena Pues está ¿Ya llegaron las que te mandé? No puedo ver Ah, por lo que estás ahí Dímelo para ti Oye ¿Si te ves? ¿Qué pasa? Oh, si te ves Está re bueno el sándwich Ah, no, no Pero el tuyo No es el mismo que el mío ¿Por qué? Porque el mío Era como de jamón raro El mío es de pollo O si Ya me lo que me den Yo me lo como Así cuando tengo hambre Ay, mami Lo que tú me des Yo me como Y pero que no desayunaste No, si desayuné Tampoco O sea, almorzar Eso, perdón No, si almorzamos Sí, almorzar Sí, no me confundí Hemos almorzado Pero no hemos comido nada Después del almuerzo Nada Hasta ahora que son Las 9 de la noche Tarde, Richard I just don't like that word Tarde, man Tarde, just like Just like Mira, mira Tengo las de la serpiente Ella me gusta No, es así Sí, sí, sí ¿Quieres que te las edite divertido? De una vez te las edite O tú las editas Como tú quieras Como divertido Bueno, pues Como hacer la sal